Mi madre con 56 años no podía caminar del dolor en las articulaciones, hueso y rodillas hasta que tomó esta bebida. Este potente jugo que vamos a preparar en el día de hoy, mi madre lo toma todos los días y gracias a esto la ayuda con la mala circulación, con los dolores de rodilla, dolores de espalda y mucho más. La cebolla y el plátano son altamente reconocidas por su alto contenido en antioxidantes, así que quédate viendo el video hasta el final para que veas cómo se prepara correctamente. Empecemos de una vez con la receta. Vamos a cortar en trozos pequeñitos una cebolla. Sus cualidades antibacterianas, antimicóticas y antiinflamatoria hacen de la cebolla un coayudante en el tratamiento de resfriado, congestiones nasales, infecciones y algunos dolores producidos por la inflamación. Luego vamos a pelar y cortar en rodajas una banana. La banana previene los calambres musculares que podemos tener luego de hacer ejercicio o de caminar. También ayuda en la función nerviosa y muscular de nuestro cuerpo. Luego llevamos la cebolla y la banana al vaso de la licuadora. Le agregamos una cucharadita de cúrcuma y 150 mililitros de agua y licuamos todo muy bien. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ve para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Ángela Almao desde Venezuela, Luzmila Londoño desde Colombia y Cecilia Candelario desde México. Gracias por ver y compartir mis videos. Luego vamos a colarlo y le vamos a agregar una cucharadita de miel orgánica. Este licuado aparte de ayudarte con los dolores de rodillas, articulaciones, huesos y más, también te ayuda a promover la salud del corazón, controla la presión arterial y promueve la salud del cerebro. También previene la anemia, trata los problemas respiratorios y estimula el sistema inmunológico. Servimos y listo para tomar. Este licuado es favorable a tomarlo en ayunas o antes de la cena hasta que sienta mejorías. Este licuado es bastante nutricional para nuestra salud. Dime en los comentarios, Fernando, no quiero más dolores, para saber que viste el video hasta el final. Espero que el video de hoy le haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Que Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!